En este vídeo te voy a ir llevando de la mano a través de tres escenarios mágicos. El primero es tu jardín secreto. Sí, no sé si sabes que tienes un jardín secreto solo para ti. El segundo es un viaje en barca que vamos a hacer tú y yo, donde vamos a ver animalitos muy interesantes. Y por último acabaremos observando el cielo nocturno y viendo la cantidad de cosas increíbles que pasan ahí arriba por la noche. Te recomiendo que te dejes este vídeo puesto para quedarte dormido, que cierres los ojos y simplemente lo escuches. Te prometo que aunque solamente lo oigas, verás cosas alucinantes. Tu aventura comienza en un bonito jardín, muy verde y muy florido. Notas que es una mañana cálida, muy agradable. Has desayunado muy bien. Todavía huele en el ambiente a tortitas con sirope. No tienes absolutamente nada que hacer. Notas un intenso olor a flores. Te apetece pasear por tu jardín. Lo primero que ves en tu jardín son lirios, que también se llaman azucenas, como ya sabes. Mira cuantos pétalos tienen. Tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pétalos. En forma de estrella. De estrellita con las puntas un poquito dobladas. Hay liros amarillos, blancos, naranjas, rojos. Ya sabes que los lirios son una de las flores más antiguas del mundo. Han existido por más de cien millones de años. También hay tulipanes en tu jardín. Son totalmente diferentes a los lirios. Fíjate. Tienen forma casi como de copa de vino. Los ves. Hay muchos. Hay rojos, amarillos, rosas y morados. Son muy bonitos. Creo que hiciste traer estos tulipanes desde Holanda. De hecho ya sabes que durante el siglo XVII los tulipanes se convirtieron casi en una moneda en los Países Bajos. Y se produjo un auténtico frenesí por conseguir las variedades más raras y más exóticas de tulipanes. También tienes una flor más humilde que crece en los prados a veces. Es roja y tiene cuatro pétalos. Es muy bonita. Parece casi el dibujo de un corazón enrojecido. Es la amapola. Es una flor con bastante historia. Durante mucho tiempo a partir de la amapola se conseguía el opio que se utilizó durante siglos como analgésico. Como un potente sedante. Pero a ti simplemente te gusta porque es una flor muy bonita. Pero hablando de flores bonitas, tienes unas flores increíbles en tu jardín. Unas flores muy grandes y coloridas. Y pueden tener hasta 100 pétalos. Y tienen una forma totalmente redonda, como si estuviese trazada con compás. Son originarias de México. ¿Sabes a cuáles me refiero? Sí, me refiero a tus maravillosas dahlias. Tienes dahlias de todos los colores. Por ejemplo, tienes dahlias rojas, rosas, amarillas y moradas. De repente, te fijas en que no solo hay flores en tu precioso jardín. Por supuesto. También ves una mariposa muy hermosa. Con las alas grandes y coloridas. Descansando suavemente sobre una de las dahlias que vimos antes. Tienes las alas anaranjadas, con manchas negras y bordes blancos. Y su cuerpo es delgado y oscuro. La mariposa se siente feliz sobre la dahlia. Como tú, encima de la cama, tumbada ahora mismo. Y mira, fíjate. Fíjate lo que hay ahí. ¿Qué es eso? Pequeño y peludito, con orejas largas, que está saltando en tu jardín. Es un conejito pequeño. Un conejito pequeño que está jugando en tu jardín lleno de flores de colores. A su lado están sus padres. También conejos. Claro. Vigilándolo de cerca. Y asegurándose de que está muy seguro. Todo este jardín es para ti. Es tuyo. Puedes volver aquí cuando quieras. Estar tan cómodo como la mariposa encima de la dahlia. O como el conejito jugando a los pies de las flores. Es para ti. Este es tu jardín secreto. En esta siguiente aventura, estás conmigo. Te llevo navegando en una barca de madera muy bonita por un tranquilo río. Bueno, que sepas que se me da bastante bien rimar. Este tranquilo río es tan tranquilo que casi parece un lago. Y está rodeado de juncos, con praderas y montañas que puedes ver a lo lejos si te fijas. El sol brilla en el cielo, crea destellos en el agua, los ves. La tranquilidad del entorno es increíble. Te das cuenta de que está todo súper tranquilo. Respiras profundamente. Sientes una sensación de paz y de armonía con el río, con las montañas, con la naturaleza. Déjate llevar por mí en la barca. Solo tienes que disfrutar del entorno y de la sensación de navegar. Siente cómo flotas y cómo te mueves y cómo eres transportado a lo largo de la superficie del agua. De repente observas que muy cerca de la barca hay un pato grande con el pico amarillo. La cabeza verde, las alas marrones y el resto del cuerpo gris. Es un pato real y lo siguen sus patitos. Ahí. Uno, dos, tres, cuatro. No te extraña ver a los patos en el río porque sabes que algunas especies de patos son migratorias. Y utilizan los ríos como parte de sus rutas de migración. Seguramente se van a alguna otra parte. Si quieres puedes preguntar que a dónde van. Sigues observando el agua, sin embargo, y ves un pez grande, plateado, precioso. Con manchas rojas muy llamativas en esas escamas plateadas. Es una carpa koi. Un pez originario de Asia, pero está en muchos otros sitios, por ejemplo, en ese río tan tranquilo. Y mira al otro lado de la barca. Hay otra carpa koi, al otro lado de la barca. Pero esta vez es naranja, por completo. Pero sigue pareciendo metálica, como un naranja muy brillante. Casi puedes contar las escamas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero ya se aleja la carpa. Es muy rápido. Está nadando y saltando porque las carpas koi saltan muy bien. ¿Qué es eso que se ve en el medio del río, un poquito más adelante? Hay como un apilamiento de troncos, ¿no? Hay como troncos apilados en el río. Ah, ya sabes lo que es. Porque estás viendo a varios castores muy concentrados trabajando. Es una presa que están construyendo. Dos castores muy trabajadores. Sabes que los castores hacen presas para crear estanques de agua donde pueden vivir y reproducirse. Y estar seguros a salvo de los depredadores. Pero fíjate porque paralelo a la barca de repente ves que está nadando. Una de las aves más bonitas. Es otro pato, pero un pato muy original. Nunca has visto un pato así. Mira, fíjate que tiene el pico rojo aquí. El pecho púrpura. Alas naranjas. Y una cresta negra, verde y azul. Parece pintado por un artista. Se trata del pato mandarín. Una de las aves más bonitas que exista. Qué suerte tenemos haberlo visto en este viaje en barca. Estoy contento de ver un pato mandarín contigo. Pero fíjate que estamos llegando a una zona muy especial de este río. Estamos llegando a una bahía donde muchas veces se ven unos animales increíbles. Unos animales que pueden vivir más de 100 años. Muy inteligentes. A veces incluso responden a su nombre. Mira, 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 mira. Lo ves. ¿Ves uno de ellos? Está nadando. Muy cerca de la barca, ¿lo ves? Es una preciosa tortuga. De casi un metro. Como para no verla. Es grande. ¿Cuánto dirías que puede pesar? Yo creo que puede pesar casi 40 kilos. ¿Ves su caparazón? Es un caparazón muy duro y resistente. Está formado por muchas placas unidas. Como si fuera un balón de fútbol. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Encajan perfectamente. Hasta 100 placas puede tener una de estas tortugas de río. Mira, mira. Lo ves. En la orilla del río hay otra tortuga muy grande y muy tranquila. Tomando el sol. Ya sabes que las tortugas pasan mucho tiempo en el agua o en la tierra. A veces cuando se cansan o simplemente también cuando quieren disfrutar. Tomando el sol. Disfrutando del calor que les proporciona. Y se quedan ahí quietas. Estirando sus patas. Y cerrando los ojos. Como tú ahora mismo que tienes los ojos muy cerrados y estás muy relajada. Mira, fíjate. En la orilla, al lado de la tortuga que está tomando el sol. Hay tortuguitas más pequeñas. Hay una tortuguita muy pequeña ahí. Otra ahí. Y otras dos que están saliendo de huevos que la tortuga grande puso en algún momento. Cerca de los juncos de la orilla. Ahora estamos en la cima de una colina. En una noche de verano muy agradable. Con mantas, por si refresca un poco por la noche. Hemos hecho una hoguera. Escuchas el sonido crepitante de la hoguera. Estamos mirando el cielo nocturno. Fíjate. Se ve muy bien. Se ve con todo el ojo de detalles. Porque al estar un poquito lejos de la ciudad, no hay contaminación lumínica. Y las estrellas se pueden ver perfectamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, treinta, cien. Está todo lleno de puntitos brillantes. De estrellas. Es maravilloso, si lo piensas. Poder ver todas estas estrellas. Y poder formar parte de este universo tan mágico. Fíjate. De repente, algunos de esos puntitos en el cielo se están uniendo para formar dibujos. Hay un dibujo que se parece a una cuchara grande o a una cometa. Mira. Lo forman una, dos, tres, cuatro, cinco, seis estrellas. Es la osa mayor. Es la osa mayor, ¿la ves? Ahí arriba, mira. Pero casi, sin darnos tiempo a ver la osa mayor, Aparece otro dibujo en el cielo. ¿Qué es eso? Se parece a un cazador con un cinturón, un escudo y un cuchillo. Es la constelación de Orión, que también se llama el cazador. Mira, 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 mira. ¿Ves esa estrella fugaz ahí arriba? No, no, pero... Y otra. Una, dos, tres. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? No, no son meteoritos. No te preocupes. Más bien son meteoros. Aunque se llaman comúnmente estrellas fugazes, pero no son estrellas. Son pequeños objetos. Muy pequeños. Casi tan pequeños como un grano de arena. Que entran en la atmósfera de la Tierra y se queman, produciendo una línea brillante en el cielo nocturno. Pero no pasa nada, no te preocupes. Simplemente son muy bonitas para mirar. Si te das prisa, claro. Mira, ahora se ilumina un W en el cielo. Una, dos, tres, cuatro, cinco estrellas. Es el dibujo de la constelación de Cassiopeia. A ver qué vendrá ahora. Yo supongo que vendrán otras constelaciones. Se iluminarán otros dibujos. Mira. Hay algo parecido a un caballo o a un león saltando. Esa es la constelación del Leo. No sé. Dicen que recuerda a un león, pero a mí me recuerda más como un caballito o algo parecido. Y esta. Esta que se acaba de iluminar. Tiene una cola curvada y brillante. Dicen que recuerda a un escorpión con una cola curva. ¿Ves la cola curva? Es la constelación de Scorpio. Pero me da la sensación de que falta una constelación muy importante. Sin dibujar. Creo que falta la más grande. De todas las que podemos ver. A lo mejor es que no se puede iluminar ella sola. A lo mejor tenemos que unir los puntitos nosotros. Vamos a hacerlo juntos, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro. Son muchos, ¿eh? Ocho, nueve, diez, once, doce. Catorce, quince, dieciséis. Tienes tú el último. Lo tienes tú. Diecisiete. Mira, como se ilumina. Parece una serpiente acuática. Es gigantesco. Es la constelación de Hydra. Es la más grande de todas las que podemos ver desde la Tierra. Y se llama Hydra porque recuerda a una gran serpiente de agua de las de la mitología. Es increíble esa constelación. Qué maravilla poder ver este espectáculo contigo. Poder formar parte de esto, piénsalo. Ahora todas las constelaciones están iluminadas encima de nosotros. Estamos tumbados, a punto de quedarnos dormidos. Bajo las estrellas. Sabiendo que todo está bien. Hay más estrellas guaces. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Es tan bonito ver esto. Es un milagro. Es tan improbable que es un milagro. Tú también eres un milagro. Vivo y maravilloso. Justo en este punto de este caos precioso. Relajándote como la tortugada del río. Te mereces descansar y dormir muy a gusto. Estás orgulloso bajo las estrellas. Estás orgulloso bajo las estrellas. Duerme. Tranquilo. 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 Sabes que estoy muy orgulloso de que formes parte de esta comunidad de Minchisexies Quiero enviar un abrazo muy cariñoso para Melanie Hernandez y Jonathan Targaryen Muchas gracias por haberme acompañado en este viaje tan bonito Me alegro de haberlo hecho contigo Y nos vemos en el próximo vídeo